Jajaja 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 Les voy a enseñar a hacer la voz de Mickey Mouse en un paso Lo que tienen que hacer es maullar Mau Hola amigos soy Mickey Mouse No mames No mames No mames Tengo bigote No mames Wey Me va yo ve que tengo bigote Wey No me quiero bañar No me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar No me gusta champú No me gusta Jajaja 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 Con agua y con jabón ¡Me dice lavar la carita! No me llames Yo puedo tener el celular aquí Pero no me llames Yo soy de la gente que a mí No me gusta que me llames Por favor, le pido que hay un problema conmigo No me llames Tú me escribes por WhatsApp ¿Tú no vas a hacer las tareas? Porque no me da la gana Entonces si no me da la gana No me da la gana ¿Y entonces cómo vas a hacer mañana? Le vas a decirle al señor No me dio la gana hacer las tareas Me ha decidido por ti Y te decides por mí A la misma hora ¡Ay! ¡Me llamo! ¡Ay, esto le da mucho! Ya, ya te lo limpio, ya Ya te lo limpie, ya ¡Ajá, já, 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 já ¡Chúpale la nelly! Muchos días de cuarentena Y me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo Muchos días de cuarentena Y me va a dar algo, me va a dar algo ¡Ay! ¿Podemos salir? ¡Ay! ¡Gracias por ver el video!